¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Es un juego de magia Oh, maldito Dale, dale, dale Dándolo y luego de una otra vez, ok Joder La historia No me ayuda a la niña No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Ah, ese que me avisa, pero no. Tengo que cambiar a esa. 150, no hay más más. No me pegues. No me pegues. No me pegues. No me pegues. ¡Toma! Ahí está el grito. Completaste este combate. Ok, vale. Vale, tenemos otro aquí. A ver, ¿aquí qué hay? Ah, aquí no hay nada. 2110. Monedas. Tienda. Personajes. El román. Vale, vale, vale. El viperino. El de fuego. Hemos luchado contra ellas estas, ¿no? De Autority. Que soy los celta. Oh, oh, oh. No hay nada. No hay nada. De Autority. Bueno, bueno, bueno. Como un Moland, ¿no? Arena. Último jugador. 47.000. Ala, ala. El leñero. Super leñero. El renegado. El renegado. Bueno. Bueno, bueno, pero no veo si hay luchadores, ¿no? Unas y dos cuantos. Mola. Bueno. Vamos para detrás. Vamos a intentar luchar aquí. Contra Jess Morman, Daniel Bryan. Venga ¡Listo! ¡Despierta! ¡A favor! ¡Here we go! ¿Me estaba cubriendo tú? Sí, me engancha siempre de la agenda ¡Ah! Poco policiador Repisto ¡No más! 160 Este es romano en la leche Vale, me he ido aquí No sabes si me imaginaba ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me he enganchado ¡Oh! Muy partida Ahora ponte de pie Ponte de pie Ahí estamos Ponte de pie Ok Me ha bloqueado Vale, no he sacado ni a la de fuego El de derecha debe haber jugado la lona Me he dejado el culete a la vista Solo para entrar en batallas en el modo desafío Vale Bueno Bueno Yo he dejado para antes Batallitas ya Ah, no he jugado en esta ¿O qué? ¿Hay más aquí? No, no he jugado a esta Bueno, no pasa nada Ya bueno Nos quedamos aquí Nos quedamos aquí Ha estado bien Las peleas Son actividades Así Tienen cositas Nada, gracias por estar ahí Por ver los vídeos Por comentar Por hacerme acompañar a este jugador Y nos vemos en el siguiente vídeo De lo que surja Así que ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!